Descarbonizar el huerto de petróleo, de gasolina y de todos los combustibles fósiles que tantos problemas están creando en nuestro medio ambiente y en nuestra salud. Llevo años trabajando la tierra y una de mis actividades ha sido divulgar todo lo que gira en torno a la agricultura ecológica y a una agricultura más respetuosa con el entorno con la vida con la vida del suelo y con con la salud y hace años que me preocupa el tema de que la mayoría de huertos sea pequeños o sea grandes utilizamos herramientas que consumen muchos combustibles fósiles mucho petróleo sus derivados y el tema es más grave todavía porque estos motocultores motosierras desbrozadoras que usan gasolina sobre todo gasolina sin plomo a la gasolina tiene un efecto detonante que los primeros motores reventaban y les añadían plomo como efecto antidetonante. Como el plomo es un neurotóxico acabó eliminándose de la gasolina pero en cambio le añadieron sustancias como el benzeno, tulueno y otros compuestos químicos altamente cancerígenos o tóxicos y esos motores de gasolina sin plomo llevan un catalizador con platino y otros elementos que neutralizaría las sustancias tóxicas. Pero que yo sepa ningún motocultor que funcione con estos motores de gasolina cuatro tiempos dos tiempos no importa lleva un catalizador porque valdría más que el propio motocultor. ¿Qué ocurre cuando usamos un motocultor que no lleva catalizador y utiliza gasolina sin plomo? Pues que estamos tragando directamente sustancias altamente tóxicas para nuestra salud. ¿Y qué ocurre con un motocultor que funciona con gasoil? No tiene estos compuestos pero hay partículas derivadas de la mala combustión del gasoil que la OMS ya los cataloga como altamente cancerígenas. Por tanto, objetivo descarbonizar el huerto de petróleo y carbonizarlo con materia orgánica, con restos orgánicos, con compost, con restos de cosecha, introducir el carbono atmosférico en la tierra a través de las plantas y que los huertos vuelvan a ser en las tierras lo que eran antes de la revolución industrial y antes de la aparición de los agroquímicos. Y es que yo recuerdo mi infancia, tengo ahora 64 años, y en mi infancia aquí en Benicarlo, yo recuerdo todos los huertos alrededor del pueblo, los huertos que llevaban mil y algunos dos mil años cultivándose, la tierra era negra, totalmente negra. O sea, era negra por ese estiércol, ese compost, restos de cosechas que se iban incorporando y fijaban carbono atmosférico, que al final las plantas, el 85% de la materia seca de las plantas es carbono, es lo que realmente más necesitan para su buen desarrollo. El nitrógeno, el fósforo, el potasio son el 5% de la materia seca, cuando sí son necesarios, pero estamos con el carbono. Y el problema es que hemos eliminado el carbono a base de abonos químicos solubles, puramente minerales, y no hemos repuesto eso. Entonces la tierra fue perdiendo y la mayoría de tierras actualmente son tierras anémicas. Pero vamos al tema que nos preocupa, ¿cómo conseguimos dejar de usar gasolina o petróleo en el huerto? Pues ese objetivo que me puse hace años ha hecho que vaya investigando, y me gusta la mecánica, y probando diferentes alternativas. Para herramientas pequeñas, las alternativas ya son fáciles de conseguir y a un precio asequible. Hay motosierras que van con baterías de litio a un precio muy asequible y bastante potentes. Realmente podéis trabajar para podas pequeñas o incluso para troncos grandes, en función de las diferentes máquinas. Pero es algo que está más o menos resuelto y podéis encontrar en el mercado de manera fácil. Las desbrozadoras, una herramienta muy utilizada en los huertos por toda esa hierba que está creciendo continuamente. La gran mayoría, el noventa y tanto por ciento, son de gasolina, ruidosas, dan problemas de arranque, etcétera, etcétera, aparte de lo que pesan. Y ahí también, ya, por suerte, el mercado nos ofrece alternativas, de algunas más sencillas, con el hilo y que van con un par de baterías. Y nos permiten realmente hacer un trabajo muy bueno, sobre todo en borduras y cerca de donde hay piedras. Yo, donde tengo los bancales, es una herramienta que me va estupenda. Pero en cuanto me pongo entre los naranjos o en las zonas de mayor, donde la herba ha crecido mucho, se me queda un poco pequeña. Y ahí también tenemos alternativas. Para mí, la mejor que he encontrado es esta. Lleva dos baterías de litio 18, o sea que va a 36 voltios y la potencia es espectacular. Es similar a una máquina de gasolina de 40 centímetros cúbicos. El arnés que incorpora es realmente ergonómico y trabaja muy bien, pesa relativamente poco y hace un trabajo magnífico. Si vas a trabajar mucho, tienes otro recambio de baterías, porque duran más o menos media hora aproximadamente. Pero también es bueno descansar de estas máquinas, si no la espalda se resiente muchísimo. La verdad es que para mí es una maravilla esta máquina. Bueno, estoy hablando de máquinas, pero claro, tendría que haber empezado por las herramientas que funcionan con biocombustible, con lo que comemos y nos da la fuerza. Desde la clásica azada que requiere... Bueno, si tienes un huerto y vas a trabajar con la azada, te ahorras el gimnasio realmente, porque tanto las posturas como los esfuerzos son grandes. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchas personas ya mayores, yo no me considero mayor, porque llevo la misma actividad o me siento mejor ahora que cuando tenía 20, por el estilo de vida que fui cambiando. La verdad es que es una herramienta sin abusar del tamaño. La A85 Bellota es genial, peso y el trabajo que nos ofrece. Pero la verdad es que para huertos ya un poco grandes es una paliza. Para esto tenemos una, para mí, lo que diría él, le llamo el biomotocultor, que es la horca doble mango, esta concretamente es la que fabrican en Inox los compañeros de Coprac, de Lérida, y la verdad es que esta es maravillosa. El hecho de clavar, clavar con el pie simplemente sin doblar la espalda, poder remover la tierra en profundidad, no tiene precio. Para huertos pequeños, huertos urbanos, huertos en bancal, es la herramienta ideal. No tiene sentido un motocultor, que es una máquina que requiere un mantenimiento, que tiene un coste y que te vas a tardar más en llevarlo hasta el huerto que lo que vas a estar trabajando con esta herramienta, yo os la aconsejo realmente. Hay muchas variables, he probado muchas, pero esta con el sistema de empuñadura es la que con menos esfuerzo da mejor resultado. He dicho de desbrozar con la desbrozadora, y también tenemos las segadoras de césped. Yo recuerdo haber estado en Colombia, en los años 90, visitando un proyecto, las gaviotas, donde 500 familias reforestan cientos de hectáreas, pino, resinoso, caribiensis creo que es, y viven de esto. Y realmente había en el centro, había un cartel que ponía, en gaviotas no cegamos el pasto, no cegamos el césped. Y el ingeniero que lo llevaba me explicó que con la gasolina que cada día se gasta con las segadoras repartidas en todo el planeta, para tener ese césped verde, ese verde alrededor de las casas, los estadios de fútbol, con esa gasolina, de segar la hierba, sobraría, pero de calle, para alimentar a los millones de personas que padecen hambre en el planeta. Realmente ya no es solo la contaminación que generan, sino que realmente es un despilfarro incluso económico. Hoy día, por suerte, también hay bastantes alternativas, de segadoras a batería, son comerciales. Yo reciclo algunas, porque me encanta reciclar, tengo un amigo chatarrero que cuando le entra alguna segadora o algún motocultor, como ahora os explicaré, me llama y lo recojo y lo reciclo. Y la verdad es que hacen un muy buen trabajo, son menos ruidosas, son más ligeras de manejo, y la verdad es que tienen la posibilidad también de recoger los cegados. Han, de alguna manera, conseguido bastante el objetivo de darnos esa solución, sobre todo los caminos entre los bancales, que siempre sale hierba, te la mantiene bastante limpia. Y hay otra herramienta que para mí me tiene enamorado, el huerto que llevo para las imágenes que vais viendo, y veréis, del uso de estas herramientas, están grabadas la mayoría en el huerto aquí en Benicarlo, donde cultivo las verduras para el restaurante vegetariano de mi hijo, Benicarlo, Cor de Carchofa. Y bueno, es un huerto, no llega a mil metros cuadrados, pero yo solo, que viajo mucho y que solo lo llevo a ratos, no lo podría llevar sin una herramienta clave, que son las viciazadas. Viciazadas, llevo años fabricando muchas, regalando muchas, y utilizando y haciendo muchas variables, sobre todo de acople de herramientas. Empecé con la de Coprac, pero se me quedaba un poco limitada. Ciclando bicicletas, es facilísimo, en media hora, en una hora, podemos convertir cualquier bicicleta a viciazada. Y tiene algo maravilloso, y es que yo tengo dos hernias discales, que las conseguí superar con quiropraxia, y con otros trabajos personales, y con imanes, con magnetoterapia, por lo tanto, ahora ya no me molestan, pero no puedo forzar mucho las lumbares. Entonces, el hecho de poder trabajar con una herramienta que la cogemos en la mano y vamos derechos, tranquilos, es una gran ventaja. Pero para mí lo que realmente me machacó la espalda era el uso de la azada cuando plantábamos esos campos de lechugas o de tomateras, regábamos por inundación, y pasábamos con el mulo, pegado solquete, quitando la hierba que crecía ahí, pero siempre se quedaba a la cresta, lo que estaba entre las tomateras y entre las lechugas, y ahí es donde teníamos que ir con la azadita o con el legón cegando esa hierba, y eran kilómetros, eran mañanas enteras, tardes enteras, con la espalda agachada, y en posturas realmente bastante complicadas. Lo bueno que tiene la vicia azada es que si aprendes a manejarla y le hacemos el manillar, le variamos el manillar clásico por ese un poco curvado, hacemos este movimiento de giro y la cuchilla, que es un legón, o sea, las cuchillas comerciales que he visto en muchas vicia azadas no cortan bien, no están muy afiladas y no están bien calibradas. Entonces yo ahí sí que pierdo un poco de tiempo, me fabrico las herramientas, realmente es un legón cortado en diagonal y bien afilado con la amoladora, y luego el punto de inclinación es muy importante porque si está muy inclinado se clava y haces mucho esfuerzo, si está muy plano patina y no trabajas bien, y lo que consigo es que simplemente con tu propio peso sin esfuerzo puedas ir manejándolo. He fabricado algunos modelos añadiendo motores, empecé con motores de taladro, después motores acoplados a las bicicletas eléctricas, he hecho varios, incluso un patinete lo reciclé como motor de tracción que recordaba un poco las de los OLEC de los años 50, pero en la práctica me he dado cuenta que no es necesario, he retirado todos esos motores porque solo con tu propio peso y un poco de habilidad sin esfuerzo si tienes bien calibrada la cuchilla de corte manejas muy bien las bicicletas y haces un trabajo maravilloso porque toda esa hierbita que luego son horas y horas la puedes controlar justo cuando sale y mantiene sobre todo la tierra aireada, rompes la capilaridad después de una lluvia y retiene mejor la humedad y protege mejor la microbiota del suelo. La microbiota del suelo la podemos proteger con acolchados permanentes, con hierba, o sea los acolchados verdes de trébol o de leguminosas o manteniendo la capa superficial los 5 centímetros superiores siempre aireados que es lo que hacían mi abuelo y mis padres de remover la tierra superficial esa capa está seca, hay poca vida microbiana pero debajo hay aire, hay humedad, ahorramos riego y conseguimos que de alguna forma no haya la hierba competidora porque ya sabéis que no hay malas hierbas. Hemos hecho que teníamos un biomotocultor manual para pequeños huertos pero cuando nos adentramos en huertos más grandes ya necesitaremos unas herramientas más potentes para removerse sobre todo preparar a la hora de iniciar el huerto y luego para cuando carguemos de cosechas. Ahí yo siempre digo que si te vas a comprar un motocultor en un huerto pequeñito de 50 a 100 metros cuadrados es una tontería. Lo alquilas un día o el día que lo necesitas unas horas o un día y sale mucho más económico y el mantenimiento para la empresa y tú tienes un trasto menos en casa no tienes olor a gasolina o a gasoil, etc. Claro, cuando tenemos un huerto más grande no podemos estar siempre dependiendo de si nos lo alquilan o no y es cuando necesitamos ya una herramienta. En ese sentido vuelvo a repetir lo que no podemos si somos conscientes es seguir alimentando las empresas de petróleo con gasolina, con gasoil, con el aceite para la mezcla si es un motor de dos tiempos, etc. Y en ese objetivo empecé a transformar motocultores que tenía o que me regalaban a motocultores eléctricos. Y empecé con toda clase cuando empecé no tenía motores que realmente fueran eficientes. Empecé utilizando taladros taladros conectados a una batería conectada a un inversor para que salieran los 12-24 voltios. Taladros conectados a un cable que iba arrastrando. He llegado a usar una amoladora poniéndole una polea en la zona del disco. Pero la verdad es que daban problemas y la mayoría a veces me... Si se iba a un cable me comía el cable. Otra prueba que hice fue reciclar los motores de las segaduras de césped eléctrica 800 vatios 1200 vatios y acoplarlo donde va el motor del motocultor. Me dio muy buen resultado trabajan muy bien la verdad es que no es muy complicado lo difícil era acoplar en una polea una polea que trapezoidal que conectara bien con las correas pero eso de llevar un cable arrastrando en surcos de 50 metros y que cuando das la vuelta te lo comes estás a punto de electrocutarte no era una buena para mí no era una buena opción y seguí experimentando hasta que encontré unos motores que se pueden conseguir por internet relativamente fácil ahora entonces eran muy caros son motores de 24 voltios o de 36 o de 48 voltios de 500 vatios de 800 de 1000 ahora ya hay y demás potentes pero son motores de corriente continua sin sin escobillas eso es muy importante porque la mayoría de escobillas de los motores eléctricos terminan dando problemas dañándose y este sistema realmente funciona son los mismos motores que equipan las motos eléctricas que veis por ahí que se comercializan solo que su precio ha ido bajando y ahora desde 100 150 euros puedes encontrar un motor en condiciones para vuestras para vuestros motocultores y la conversión es relativamente fácil es en un chasis que estoy transformando le quitamos el motor y en el mismo chasis podemos acoplar como veis en algunas de las imágenes que 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 estamos intercalando y empecé con motocultores muy pequeños como este un Honda de la gama más pequeña y ahí aparte del motor que vi que era muy eficiente me encontré con el problema de las baterías empecé probando con baterías de gel con baterías de plomo ácido la mayoría recicladas el tiempo de trabajo siempre era muy corto me dejaban colgado me daban problemas las conexiones también y finalmente estoy encontrado muy buen resultado con las baterías de litio el único problema es el precio y temas de seguridad lo interesante este concretamente este Honda si vais viendo las diferentes transformaciones que ha vivido ha llevado una pequeña batería de litio pequeñísima con esto he estado trabajando mucho tiempo hasta que la pobre se fundió era de las baratas y al final se fundió he trabajado con las baterías de plomo y últimamente la batería que incorpora este otro pequeño motocultor de 24 voltios para cuando utilizo una otra pero lo cierto es que este motocultor que voy haciendo variantes como elemento de seguridad le he puesto un diferencial un disyuntor y el arranque para no tener cables también es automático ahí lo tenéis y lleva la seguridad del embrague y las marchas por si quieres trabajar o la marcha atrás yo no os la aconsejo es muy peligroso en estas máquinas la marcha atrás tiene su punto muerto como ahora y la verdad es que ya veis en realidad paramos no hay mucho ruido cuando funciona y simplemente le das al embrague y a trabajar ahora las tengo un poco sueltas porque solo está de prueba la verdad es que estoy muy contento por el tamaño y el trabajo que hace es maravilloso tengo de más grandes y también de más pequeño este también lo he disfrutado mucho ha tenido varias variables también y este lo utilizo sobre todo entre los surcos en los cultivos en los que crece hierba trabajamos pues cuando llueve mucho la zona aunque no lleve goteo la zona de paso suele llenarse de hierba y puede ser excepcionalmente grande entonces vemos que crece mucho con las viciazadas la verdad es que hacemos muy buen trabajo pero algunas veces se nos pierde y esta herramienta es un motor de un patinete eléctrico la batería de litio y aquí el arranque es directo como veis como dicen mecanismo del botijo más sencillo imposible en estos casos he hecho unas conexiones muy simples porque me he dado cuenta que cuanto más simplifique menos problemas me dan este ya es una máquina más elaborada más potente lleva esta gran batería y sus conexiones pero también lleva los mecanismos de regulador sistema de seguridad aquí el disyuntor de seguridad y el acelerador fijaros esto ya es una máquina para trabajar a fondo con esta es con la que hago los trabajos más duros cuando tengo restos de cosechas o plantas duras puede con todo este es un chasis de un husbarna de litio de plomo de gel he ido haciendo pruebas la mayoría han funcionado bien pero el problema siempre era la limitante de tiempo con las de plomo realmente el peso ayudaba a profundizar más pero como nuestro trabajo en el huerto no tenemos que profundizar mucho estas de litio en este caso es una también de un patinete esto es 48 voltios un motor de 1000 vatios aquel es 36 voltios 800 vatios esta la potencia que le da una batería de 48 voltios y 17 amperios 20 amperios normalmente nunca la agoto trabajando porque a fin de cuentas no tenemos que hacer mil metros cuadrados siempre hacemos 100 200 terminar una cosecha y trabajar para sembrar o plantar la siguiente y casi casi nunca la agoto así como las otras baterías siempre me quedaba medias tenía que volver a cargar y volver a terminar el trabajo con esta funciona estupendamente y la verdad es que convertirla convertir un motocultor convencional a eléctrico al final después de todo este proceso de años de ir afinando se ha convertido en algo para mí apasionante fácil y bueno estoy disfrutando mucho últimamente he regalado varios de los motocultores que transformo a gente que le puede ser útil o agricultores que me traen el suyo se lo transformo y también estoy abierto cualquier agricultor o grupo de huertos urbanos que quieran transformar sus motores de gasolina y quieran descarbonizar de petróleo el huerto a compartir mi experiencia incluso aportar algunas de mis herramientas porque vuelvo a decir más fácil imposible más fácil que eliminar el petróleo de nuestro huerto imposible es más recargo estas baterías que es en la otra parte con placas solares también reciclo placas solares tengo unas cuantas en el techo de casa tengo los inversores y las baterías estacionarias pero para estos motocultores con unas placas que ahora valen 50 euros con un pequeño regulador conectado directamente la mayoría del tiempo los motocultores están parados con una pequeña placa solar consiguen cargarse sin ninguna dificultad por lo tanto ya no hay excusa para seguir utilizando herramientas de gasolina de gasoil que consumen petróleo en el huerto podemos descarbonizar de petróleo el huerto y empezar y seguir los que llevamos muchos años y los que estáis empezando a carbonizar la tierra a introducir carbono a partir del compost de la materia orgánica de los acolchados de todos los restos de cosecha del humus de lombriz a volver a las tierras fértiles que eran tierras negras salud y en este caso buenas energías energía solar